El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, Evisego, va a poner a disposición de los jóvenes segovianos viviendas en régimen de alquiler con mensualidades de 100 euros. Los jóvenes, no descubro nada, están sufriendo de manera muy dura las consecuencias de la crisis en este país. Todos sabemos que el paro juvenil se aproxima al 50%. Serán 25 en principio, ubicadas en el edificio que todos conocemos como el edificio de bomberos. Fueron aprobadas ayer por el Consejo de Administración de Evisego. Son viviendas que cuentan con un pequeño vestíbulo, sala de estar, cocina americana, dos termitorios y dos baños. Los requisitos a la hora de poder acceder a estas viviendas y sobre todo con respecto a la adjudicación. Aclarar que todos aquellos que cumplan los requisitos esenciales, ya mencionados, de entre 18 y 35 años, tener un contrato de trabajo y los ingresos entre uno y dos veces el IPREN, todas esas personas, si el número de solicitudes no supera las viviendas ofertadas, tienen derecho ya por el mero hecho de cumplir esos requisitos. Solo si el número de solicitudes excediera el número de viviendas ofertadas es cuando se aplican esos criterios a los que ha hecho alusión la alcaldesa para la adjudicación. Esos criterios de prioridad, ese orden de prelación que empieza en el grupo 1 por las personas con discapacidad, familias monoparentales con varios miembros en la composición familiar a cargo, etc. Y ya a continuación de cuatro miembros de la unidad familiar, de tres y finalmente de uno o dos. Pero solo si el número de solicitudes, insisto, superara el de viviendas ofertadas. Si siguen quedando viviendas libres, podrán optar aquellas personas cuyos ingresos estén entre dos y dos y medio el IPREN. En este caso, el alquiler aumentaría sensiblemente al 10% de los ingresos. Además de la instalación de gas natural en la totalidad de las viviendas, no solamente en las 25 que van a salir para jóvenes, sino en la totalidad, pasarían todas a tener calefacción individual de gas y agua caliente de gas. Las viviendas tienen 55 metros cuadrados, están todas dotadas con cocina americana, pero la cocina con todo el mobiliario, con una serie de instalaciones como es frigorífico, lavadora y secadora, además de la cocina, y se van a instalar todos los sistemas de calefacción. Además de eso, se va a afrontar una obra general de remozado interior de todo el edificio. Eran 56 viviendas, ahora mismo hay 20 de servicio, 19 del cupo social y quedaban libres unas 28. Nunca han llegado a cubrirse en su totalidad. Este es un proyecto dirigido específicamente a los jóvenes y la ciudad ya tiene otro, el ayuntamiento, dirigido a apoyo social, a desempleados, a personas que solo tienen una prestación ya social y estos tienen también viviendas. De hecho, se queda un margen, siempre tenemos un margen, porque si surge un desahucio o una necesidad. ¿El ayuntamiento tiene como unas 160? ¿Cuántas tenemos, Andrés, en total? 118 en total, entre 118 y 120. En el parque de viviendas sociales, 118 y 120. ¿Incluyes las de bomberos? Sí, las 19 de bomberos. Sí, las 19 de bomberos, con esa intención, ¿no? Estamos reservando tres, cuatro viviendas porque se está valorando en el ámbito social incluso algún otro proyecto que pueda ser de interés, ya no solo de asignación específica de vivienda como tal, sino algún otro proyecto que nos han hecho llegar desde distintos colectivos. La reapertura de dos salas de estudio nuevas en este mismo edificio, en los locales de los bajos del edificio de bomberos, dos nuevas salas de estudio que empezarán a funcionar a primeros de abril, con una capacidad de unas 60 plazas. Son dos porque últimamente hay personas que trabajan exclusivamente con el ordenador y hay personas que prefieren trabajar no solo sin el ordenador, sino sin escuchar el ruido del ordenador que molesta. Entonces, por eso serán dos salas y habrá una tercera sala que, a petición, podrá utilizarse para trabajos colectivos o para trabajos de grupo. ¡Gracias!